Y los aleres del amor De tu paisita Richard Barrantes Para todo el Perú Me dicen que andas contando Que mi amor no te merece Me dicen que andas contando Que mi amor no te merece Oye China, falangala Quererme si te parece Oye China, falangala Quererme si te parece Tú dices que mi cariño A ti no te importa nada Tú dices que mi cariño A ti no te importa nada Lo que pasa es celosa Y también interesada Lo que pasa es celosa Y también interesada Aunque celosita no Vamos Fernando Rojas Jaime Rojas Por Cajamarca Si de dinero soy pobre De amor soy un millonario Si de dinero soy pobre De amor soy un millonario Y tú por interesada Tu vida será un calvario Y tú por interesada Tu vida será un calvario A tiempo me he dado cuenta De esta infiel cariño A tiempo me he dado cuenta De esta infiel cariño Ya ves por interesada Tu vida es un calvario Vamos Jorge Pérez Segundo Pérez Por el calcerío Dos de mayo Caramba es como en la vida Miren lo que me pasó Por amar a una ingrata Todo esto me sucedió Por comprobar su capricho Sin dinero me quedé Lo único que faltaba Y yo hasta mi carro Hasta mi carro lo empeñé Y así se goza Paisita Juan Luis Medina Wilder Ríos Jiménez Y nos vamos a la Mazpampa Si o no Mariano Lozano Y nos vamos a Chachapoyas Nuevo Cajamarca Nuevo Cajamarca Tonomio no Mariano Lozano What the